Ahora vamos a ver la membrana de Decement. Entonces, esta va a ser la penúltima capa de las capas de la córnea. Entonces, primero está el epitelio, que es lo que vimos en el video anterior. Luego está la membrana de Bauman. Aquí está la membrana de Bauman. Luego está el estroma. Estroma. Y luego está la membrana de Decement. Y por último está el endotelio. Aquí está el endotelio. Entonces, la membrana de Decement, vamos a pensarlo como es la membrana basal del endotelio. Siempre que tenemos, por ejemplo, un epitelio o un endotelio, tenemos las células. Aquí están, digamos, este es el endotelio. Y aquí tenemos membrana basal, que es básicamente colágena y tejido, tejido colágenoso fibroso. Entonces, la membrana basal del endotelio es la membrana de Decement. Y esta membrana se tiñe muy bien con periodic acid shift. Ahora, a diferencia de la membrana de Bauman, la membrana de Decement, sí se puede regenerar. Sí se regenera. Entonces, cuando hay daño a la córnea y se daña la membrana de Decement, se puede regenerar. Se puede. No siempre, pero sí se puede. Ahora, la membrana de Decement, esta va a ser compuesta por fibras. Fibras. Y vamos a tener poros. Y la membrana se extiende, digamos, más allá del limbo esclerocorneal. Entonces, vamos a poner el ojo. Más o menos así. Aquí está la esclera. Esta es la córnea. Esta es la córnea. Esta es la transición de la córnea a la esclera. Es este limbo esclerocorneal. Bueno, vamos a poner otras estructuras, como vamos a poner el iris. Aquí está el iris, aquí está el iris. Ponemos el cuerpo ciliar. Cuerpo ciliar. Cuerpo ciliar. Los ligamentos suspensorios del cuerpo ciliar. Ponemos el cristalino. Cristalino. La coroides. Coroides. Y la retina. O sea, la estructura del ojo, como ya lo hemos visto. Entonces, tenemos la membrana de Decement. Esta se va a extender. Entonces, la voy a poner aquí. Esta es la córnea. Y estoy poniendo la membrana de Decement. Que se va a extender más allá del limbo esclerocorneal. Entonces, se continúa aquí. O sea, se sigue por detrás del limbo esclerocorneal. Aquí. Se inserta en el proceso ciliar. Y forma el ligamento pectíneo. Ligamento pectíneo. Así se extiende. Se inserta en el proceso ciliar. Y forma el ligamento pectíneo. Ahora, la membrana de Decement. Esta, vamos a pensarlo como la rigidez, en parte, a la córnea. Porque está adherida a la esclera y al cuerpo ciliar. Entonces, el cuerpo ciliar y la esclera es como si estuvieran traccionando o retrayendo a la membrana de Decement. Entonces, esto mantiene la curvatura, mantiene la curvatura de la córnea. Porque está, está la membrana de Decement, aquí está la forma de la córnea, y está el cuerpo ciliar. El cuerpo ciliar está así adherido o está como traccionando a la membrana de Decement. Y esto mantiene la curvatura. Si no estuviera traccionado, se haría así, o sea, se haría como toda guanga, porque no estaría traccionada. Esto es la membrana de Decement. También en la membrana de Decement tenemos poros. Así. Tenemos poros. Entonces, la membrana de Decement va a ser la membrana basal del endotelio, de la córnea. Se extiende más allá del limbo esclerocorneal. Se inserta en el cuerpo, en el proceso ciliar. Vamos a tener los ligamentos pectinos. Y tiene poros. Y se extiende con tensión de Previc Acid Shift. Nos vemos en el siguiente video de Futuros Médicos, Científicos e Ingenieros.